No es por el nivel, como el pente costé A ver la gloria de mí es La cita descender La cita descender No es por el nivel, como el pente costé No es por el nivel, como el pente costé A ver la gloria de mí es The cita descender Que no es por el nivel, que no me está Publilado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya!